Historia en Puebla, los que han dicho historia, lo que son nuestros antecedentes más queridos, por ejemplo, Alejandro Menezes, que es un escritor que creó Escuela Literal, y va a aparecer en esta colección, él ya falleció, y aunque podría ser contemporáneo, finalmente ya pasó a las grandes ligas del más allá, y entonces, bueno, vamos a... A él, José Recet, Macolá, no, que varias, varias personas o personajes que nos han dejado su legado.